La Mujer Maltratada Él está preso entre rejas. Yo estoy presa sin rejas. Yo creo que con sentir esas vejaciones, esas humillaciones y esas agresiones físicas a las que me sometió, pues yo creo que no me quería nada. Porque si te quieres realmente no llegas a soportar eso. Está siendo mucho más difícil de sanar el maltrato psicológico que el físico. Creo que soy una mujer que ha podido y está echando para adelante como sea, pero no me identifico con la palabra víctima. Para mí ha sido fundamental siempre el encontrar el apoyo en otras mujeres que están pasando por lo mismo, el ver que tú no eres la bicho rara. Digamos que la rabia por la violación ya salió, ya se ha gestionado y ya me liberé de ella. Por todo, todo te da miedo. Es increíble cuando te liberas y se cae todo aquello y ya no tienes miedo y eres capaz de ser libre. Tengo que volar, tengo que volar, aunque solo tenga un ala.